¡Buenas! Acá estamos decidiendo un paquete. Lo pedí hace un mes y medio, le di una billetera a Tonegill. Llegó todo en términos, ya no es la primera vez que yo compro, es la segunda. Llegó perfecto, todo. Vamos a abrir el paquete. Y ahí tenemos la visitera Azul Nadi, que pedí la visitera.